¡Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa! En una jornada que coincidía con el Día de la Madre, menudos sustos les dieron a algunos de sus hijos. Muchos incidentes que helarían la sangre a cualquier progenitora. Hotel O'Hunter casi aparece en 3D en el objetivo del fotógrafo, pero por suerte el golpe solo quedó en un primerísimo primer plano para añadir más dramatismo a la escena deportiva. En Gran Canaria parecía que los jugadores habían encontrado copiosas cantidades de monedas en el parque. Todos empezaron a agacharse y a recoger algo del suelo. Ese algo eran lentejuelas de los trajes de sus chiroides que se acababan de desprender, pero en lugar de sacar la mopa, en Gran Canaria hay un especialista con buena vista al que no se le escapa ninguna lentejuela. Y los sustos seguían escalofriando a las madres. Cabezazo entre Tabú y Herbel que dejó al Alapivot casi en estado knockout. Casas ensangrentadas y vendas aparatosas en la cabeza de Lockett. Y Nacho Llobet parecía salido de una película gore con un ojo arrancado al más puro estilo Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Giannis Antetokounmpo, acompañado de su novia y más miembros de su familia, fue a Andorra ver a su hermano mayor para disfrutar de las jugadas de Tanasis, como un aficionado más del Moravanca Andorra. Tanasis, que ya es un showman nato, se vino arriba sabiendo que su hermanito estaba en las gradas y se iba creciendo a medida que transcurría el partido. Homenaje en victoria a los héroes del doblete de hace 15 años con jugadores tan emblemáticos como Skola o Bennett. Este reencuentro merecía una buena foto, pero el dilema era con qué lado de la camiseta se la hacían. Estaba claro mejor con el nombre y por lo que parece, Nocione debe ser medio vampiro. Si no aparece su nombre en la camiseta, ¿se verá reflejado en los espejos? Michael Eric debe ser de esos que cuando quedas con él siempre va con retraso y Mumbrú parece que le ha tenido que esperar muchas veces. En esta jornada que dedicamos a todas las madres, varios grupos de cheerleaders como las del Moravanca Andorra o las del FC Barcelona Lhasa, entre otras, hicieron un especial homenaje a todas las madres sacando a bailar las suyas propias frente a sus aficionados. Y como plan B, si algún día no pueden ir las hijas a bailar, las madres salvarían bien la papeleta. Y es que como decía una clásica película, siempre hay fans para las madres de Stifler.